Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Él nunca renegó de eso. Si ustedes me permiten, yo les quiero, hablando del chavismo, antes de entrar en temas más históricos, diría yo. Bueno, tuve la oportunidad de tener varios encuentros con Maradona aquí en Venezuela, pero hubo un encuentro en particular que a mí siempre me va a quedar en la memoria y que habla mucho del Maradona político. Yo venía en un vuelo, París-Caracas, un vuelo de Air France. Y resulta que me encuentro con la muy amable sorpresa que justo a máximo dos metros y medio de mí, estaba sentado Diego Armando Maradona, así que tuve que estar con él durante un vuelo de unas nueve horas, si no diez horas. Evidentemente yo fui respetuoso en todo momento la tranquilidad de acaso el deportista más importante de la historia y no me le abalancé a abrazarlo como de hecho queré hacerlo. Mi hijo se llama Diego, para que ustedes tengan una idea, y yo no soy de los que ama el fútbol, insisto con esto. Pero simplemente yo me levanté cuando, en medio de esas nueve, diez horas, cuando tuve la oportunidad y de forma muy respetuosa, simplemente le dije, muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por apoyar tanto a mi país, a nuestro país. No te quito más tiempo, que sigas teniendo un relajado viaje. Él, bueno, muy respetuosamente me dio las gracias por mis palabras. Pero ustedes van a entender el contexto de lo que yo le estoy contando cuando les indique yo, precisamente, el ambiente político y social que existía en Venezuela en esos momentos. ¿Ustedes saben por qué estaba viviendo Maradona a Venezuela en esos momentos y por qué me lo encontré en ese avión? Porque nosotros, si mal no recuerdo, veníamos saliendo de las guarimbas. Que no son guarimbas, a mí no me gusta que se le llamen guarimbas. Son actos de terrorismo que la extrema derecha venezolana perpetró durante muchas semanas y meses aquí. Cuando yo les digo actos de terrorismo, les digo quemar vivo a personas, quemar escuelas, quemar universidades, colocar en las noches entre poste y poste de luz una guaya para que los motorizados, y en Caracas hay mucho, el clima lo permite, pasen y se degollen. Y la única forma que encontramos los venezolanos y las venezolanas para salir de estas mal llamadas guarimbas, de estos actos continuados de terrorismo, fue llamar a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente. Cuando yo escuché la primera vez esto de la Asamblea Nacional Constituyente, me pareció una locura. Cuando yo vi el resultado después de las elecciones, que fue acabar con las guarimbas. Es decir, el pueblo dijo, preferimos votar que seguir en este juego de las guarimbas. Diego Armando Maradona vino para esas elecciones a dar un espaldarazo a Venezuela, y ahí fue que me lo encontré. Evidentemente, el vuelo estaba plagado de chavistas, de independientes y de opositores. Estaban representados en ese avión a no sé cuántos kilómetros por encima del nivel del mar. Y Diego Armando Maradona hizo todo su viaje con una gorra de alguno de sus sponsors, de sus patrocinadores, Nike, Cadidas, Rivo, qué sé yo, y una franela también, algunos de sus sponsors. Pero a pocos minutos, cuando ya habíamos pasado más de nueve horas de vuelo y nos estábamos acercando a las costas caribeñas venezolanas, donde se encuentra el aeropuerto de Maiketía, yo noto que Maradona se para, se va al baño y regresa del baño, ya no con la gorra del patrocinador, sino con una gorra de Hugo Chávez. Ya no con la franela del patrocinador, sino con la franela de Hugo Chávez. Y él llegó a Venezuela así. Y había gente de derecha, adversarios del socialismo, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro. Y para mí fue interesante medir en tiempo real, cuando ya aterrizamos, qué reacción iban a tener estas personas adversas al gobierno de Chávez, de Maduro, al socialismo, a Fidel. Y se dio un fenómeno muy interesante que yo, hoy día, se los quiero traer a colación. Yo vi con estos propios ojos cómo no solamente opositores furibundos a los gobiernos de Chávez, de Maduro, al socialismo, a Fidel, a Cuba, se quedaron callados, así como tú lo indicas. Aquí tenemos un lindo público hoy. Sino que además, en fila disciplinada india, se pararon frente a él en la puerta del avión y se tomaron todos, derechistas, opositores, fotos, con Diego Armando Maradona, tapizado de Hugo Chávez. Sin problema. Y ahí yo entendí la grandeza de Diego Armando Maradona. Un hombre que nunca negó sus ideas políticas. Cualquier otro, ¿qué hubiera hecho? Se deja su gorrita de sponsor. Nike. No pasa nada. Nadie lo va a criticar. Pero él siempre se sintió en la necesidad de reivindicar lo que sentía y lo que pensaba. Eso que aquí estamos nos dio a nosotros los indígenas, los afrodescendientes venezolanos, llamar el sentipensamiento. Él nunca renunció al sentipensamiento. Uno puede adversar a Diego Armando Maradona. Uno puede adversar sus ideas políticas. Uno puede oponerse. Pero uno tiene que respetar que desde el inicio de la película hasta el final de la película, él tuvo sus ideas y las defendió. Laiguana.tv La verdad hecha tendencia.